Sergio pregunta, ¿qué pasa si soy una persona de riesgo y no me vacuno para el COVID o para la gripe? Esa es una pregunta que también es muy importante porque se puede entender, primero, se admite que eres una persona de riesgo. ¿Este riesgo es enorme, es elevadísimo? No. Es un riesgo moderado, pero muy superior al de la población general, o superior, depende de la enfermedad, al de la población general. Por lo tanto, estás intentando prevenir las complicaciones de la enfermedad. Si dejas de vacunarte, asumes otro riesgo, mayor y menos controlado, que es no me vacuno, por lo tanto, me puedo infectar, también te puedes infectar si te vacunas, pero se me puede complicar, cosa que la vacuna protege significativamente. Por lo tanto, aceptas que te puedes infectar y puede ir mal. Frente a no me convence la vacuna, tengo miedo de los efectos adversos de la vacuna, el riesgo de la infección y las posibilidades de desarrollar complicaciones son muchísimo más altas para la enfermedad que para cualquiera de los efectos secundarios que se puedan registrar con la vacuna. Por lo tanto, es una decisión, a mi entender, no exenta de riesgo, al contrario, es aceptar un riesgo superior.